La idea del programa es pegar un salto de calidad y profundizar conocimientos que ya tienen, al menos en una base. Vamos a estar hablando de lo que está hablando hoy en la industria, en el mercado, vamos a hablar de realidades virtuales, de realidad aumentada, de conversion rate, de analytics, de data science, de e-commerce, de automation, de todos los temas que hoy hacen el día a día de nuestro negocio y día a día laboral. De acá van a poder salir a mejorar su cotidianidad laboral, a armar equipos nuevos, a mejorar equipos que ya existen y la idea es que estén todo el tiempo actualizados con las nuevas tendencias. Yo soy Juan Marenco, soy el director académico de Smart, la diplomatura avanzada del siglo XXI dedicada a temas digitales y los invito a sumar a este programa.